¿Cuál es la importancia de la video performance? A la cual han acudido más de mil videos y se ha hecho una selección a partir de estas muestras con jurados profesionales que han seleccionado alrededor de 25 videos y con ello se conforma la muestra que se presenta en un screening, en una proyección dividida en varios días. Y pues ahora sí que de lo que se trata pues es de generar divulgación del video performance que es un híbrido resultante de dos plataformas distintas o de dos artes distintas que es el video y el performance generando pues un nuevo producto para el consumo y disfrute del público. Bueno, el festival de video performance EJECT surgió en Exteresa a partir de una propuesta que hice a la dirección y pues he contado con el apoyo de Exteresa año con año que se ha hecho. Empezó en el 2003, no, en el 2006 perdón, empezó en el 2006 y se ha hecho como bienal cada dos años, alrededor de agosto o septiembre se ha llevado a cabo esta muestra. Entonces la relación que tiene con Exteresa pues es toda. EJECT no existiría sin Exteresa. Bueno, pues el video performance es un arte que existe solamente en pantalla, es decir, el artista tiene que crear la obra frente a una cámara y pensar en que el video performance está hecho de esa manera, para ser mostrado en una pantalla y si no hay una pantalla pues no existe. De lo que se trata es que es un arte muy versátil, una propuesta muy versátil, muy económica. Bueno, se puede gastar mucho a la hora de la creación de la pieza, ¿no? Ahora sí que eso depende de cada artista. Pero hay video performances que se han hecho pues con la cámara y con el cabello mojado, por ejemplo, ¿no? Con un movimiento de cabeza, generando sonido, generando una imagen y pues eso es bastante económico. Claro que se puede gastar mucho en edición, en postproducción, etcétera, pero la idea es generar una pieza que sea posible itinerarla o presentarla en diferentes espacios a partir pues de una proyección. Entonces el público pues es pieza central del asunto porque sin público pues un video presentándose sin nadie pues no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, yo creo que todas las artes son así, son para compartir, son para presentar una idea, para generar un intercambio y pues bueno, esto es lo que buscamos con EJECT, un intercambio de ideas, una retroalimentación a partir de este screening, de esta muestra o visualización de los videos. Pues la finalidad yo creo que es reunir artistas, reunir propuestas, hay como un lenguaje propio del video performance y yo creo que la finalidad pues es esa, es generar intercambio, es generar una plataforma seria donde se conjunten materiales y sobre todo de por sí el performance es un arte efímero, es bastante complejo porque pues es el cuerpo, el soporte de la obra, entonces con el video se genera algo un poco más concreto, algo más asible. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho el video performance porque es un arte como decía muy flexible, muy generoso, muy abierto y pues bueno, hay asuntos que hay que checar como la calidad de la imagen y demás, pero bueno, en general el video performance es un arte muy, muy, pues muy generoso es la palabra que se me ocurre para hacer un mundo más amable para mí. Sí, ahora mismo esta muestra ha salido de México, se fue a Perú, se fue a Chile, se va a ir a Miami, o sea, son selecciones que he hecho de artistas mexicanos que han participado en las cuatro ediciones de YECT y pues se pueden hacer muchas cosas, ahora sí que se puede hablar de temáticas como lo femenino, la violencia, cualquier temática que quieras poner curatorial o dividirlo por países o por videos de hombres artistas, de mujeres artistas, o sea, se pueden hacer muchas cosas, es como bien, la palabra que se me ocurre es generoso, bien manejable, bien económico y sobre todo de fácil acceso hacia el público, por eso es que me gusta el video performance y por eso fue que concebimos EYECT.